de los espectáculos en esta mañana de martes. Gracias por seguir con nosotros. Llegamos con lo que sucede en el mundo de la farándula y arrancamos con señorita Laura que pase la conductora que está de regreso y es que el día de ayer rompió el silencio a través de las redes sociales después de sí estar durante largos meses desaparecida por estos señalamientos en su contra diversos señalamientos. Bueno, pues el día de ayer la señorita Laura dijo que está de regreso y que próximamente no solamente estará de regreso pues después de estar escondida como mencionamos después de que las autoridades la están buscando sino que dice también y promete que va a regresar con programa de televisión. Así es señor señora. Yo sé que a lo mejor no es una buena noticia para usted pero dice la señorita Laura que ella nos extrañaba como público y que obviamente quiere regresar para aclarar toda la situación y también por supuesto para reencontrarse con ese público que tanto la ama. me imagino que tiene seguidores eso es una realidad pero también ayer mucha gente le decía no si quieres quédate escondida todavía más si quieres enciérrate más meses o si quieres regrésate a tu país. Eso es lo que le decía en redes sociales verdad no lo digo yo pero bueno parte de las declaraciones que estuvo diciendo ayer la señorita Laura aquí se las presentamos. que los he extrañado con toda mi alma he pasado por momentos tan dolorosos ni se pueden imaginar pero gracias a Dios el día de hoy ya salió la resolución de suspensión definitiva de mi orden de captura luego de haber cumplido con los requisitos impuestos por el juez de apersonarme al juzgado y de pagar la suma que ellos impusieron. Gracias a la justicia mexicana gracias a mi abogado adorado Diego Ruiz Durán que que ha estado conmigo en todo momento todo su equipo maravilloso los mejores de México de verdad que Dios me los bendiga siempre. Cualquier aclaración sobre todo este tema que se ha dicho pero las mentiras más grandes del mundo se han dicho sobre este tema las vamos a aclarar con pruebas porque así me gusta a mí que soy abogada. Bueno pues ahí están las declaraciones de la señorita Laura por si usted estaba muy preocupado que dónde estaba Laura que qué estaba haciendo y que se iba a regresar a la televisión ahí está que próximamente estará dando una entrevista en exclusiva y hablando más acerca de todo esto que se le estuvo señalando y lo cual ella dice fueron mentiras y parte de un circo bueno pues ahora resulta vamos a cambiar de información y hablando de circos platiquemos ahora a Adeline Spears que es la mamá de Britney y es que el día de ayer fue captada en un aeropuerto en los Estados Unidos y si también Britney Spears quien ha estado pues prácticamente alejada de los medios de comunicación por toda esta situación de lo que es la tutela de la cantante ayer así mire un paparazzi dijo ándale aquí va Britney Spears aparte va en la escalera donde no puede correr ni para atrás ni para adelante me pongo adelante y la voy a cuestionar y la voy a grabar bueno pues eso fue lo que ocurrió justamente sin embargo la mamá de Britney obviamente muy inteligente no quiso dar ninguna declaración a los paparazzis que bueno pues la verdad que populan ahí en los ángeles que fue justamente donde la pescaron y le preguntaban hoy el in estás feliz por lo de la tutela de Britney Spears y nada más con la cabecita le decía que sí hoy estarás pues viendo a tu hija próximamente y con la cabecita hacía que sí oye te gustaría estas próximas fechas de navidad pasarla con tu hija y con la cabecita como hacía señor señora solamente hacía que sí obviamente pues nada más contestaba de esta manera aquí lo que también es una realidad es que Britney ya ha dejado más que claro que si hay alguien aquí no quiere ver esa su familia dígase a sus papás e incluso Britney dijo que tanto su papá como su mamá merecen estar detrás de la cárcel por todo lo que han hecho y también estuvo señalando a la iglesia a donde va esta señora que estamos viendo en pantalla mírala ahí va muy tapadita con su cubrebocas con su maleta con su celular y como que haciendo que va buscando a alguien que me están esperando me están esperando no se estaba haciendo loca la verdad porque no quería contestar a los medios que la estaban captando pero bueno pues si mientras ella dice que sí le gustaría bueno con con caras y con muecas dijo que sí le gustaría encontrarse con Britney Britney dijo que no la quiere ver ni en pintura la quiere ver pero detrás de la cárcel así lo dijo Britney hace unos días así que pues bueno así la situación justamente de la mamá de Britney Spears y en otra información internacional las cosas cada vez están peor para Travis Scott y es que este cantante quien hemos platicado mucho de él después de la tragedia que ocurrió en Houston Texas hace unos días en este festival que bueno se suponía debía durar algunos días y el primer día fue pues un día trágico donde murieron algunas personas todos los días le aparecen demandas por diferentes motivos y el día de ayer salieron nuevas ¿por qué? porque ahora parte de los guardias que estuvieron ese día en ese evento y en ese trágico pues sí en ese trágico día están pues demandando justamente al cantante alegando que algunos de esos guardias tuvieron que cargar cuerpos sin vidas y dicen estos muchachos guardias ¿sabes qué? por haber cargado un cuerpo sin vida me traumó estoy teniendo pesadillas tengo problemas psicológicos y quiero un buen billete y por eso estoy demandando justamente a Travis Scott que de verdad el día de ayer que estábamos viendo la cantidad que tiene ya de dinero en contra en cuestión de demandas vaya que es una gran cantidad de millones no sabemos obviamente cuáles vayan a aplicar algunas creo que también son por demás patéticas algunas por por demás ridículas pero obviamente otras sí tienen que aplicar lo que es cierto es que bueno le menciono todos los días este hombre cada que se levanta a de ver a las noticias que ya tienen nuevas demandas yo creo que aquí estaban diciendo unos compañeros que a lo mejor también lo quieren demandar porque de tanta nota que pasamos respecto a este tema ya también se me están traumando pero bueno ya saben que en eeuu por todo quieren demandar así la situación para este cantante rapero estaremos por supuesto muy al pendiente de lo que pasa de que otras demandas llegan y aquí se las estaremos informando la información de los espectáculos que tenga un excelente vídeo ¡Gracias!